Una manifestación pública se llevó a cabo en contra del alcalde de Codazzi, Hernán Vaquero, debido al incumplimiento reiterado en el pago a los contratistas y trabajadores que han estado involucrados en varios proyectos de infraestructura en dicha localidad. Muy buenos días, mi nombre es Jorge García, maestro de obra de una de las obras de Codazzi, pavimentación, estamos en este momento aquí haciendo protesta por nuestros pagos, tengo toda esta cantidad de personas aquí esperando por un pago que no se ha hecho porque el señor de planeación dice que no nos va a recibir la obra, que no le parece que está terminada, la obra está terminada 100%, el trabajo está garantizado, bien hecho y se rehúsa a tomar por lo menos la visita o a sentarse con nuestro jefe para que le hagan cancelación y él cancela a nosotros. Nuestro jefe no cancela porque él no los quiere recibir, mientras no lo reciba tenemos toda esta cantidad de gente aquí padeciendo por sus pagos, no es lo mejor que puede pasar porque la idea es que cada quien reciba su salario de los trabajos que tenemos. Un mes y medio que hemos terminado y no tenemos una respuesta, necesitamos que nos resuelvan este tema porque hay muchas personas con necesidades, niños y deudas que hay que cancelar por medio de este trabajo que es digno que nosotros lo hemos elaborado. Todo está terminado al 100%, necesitamos de su colaboración. Por favor, el alcalde, el señor de planeación, tomen conciencia de lo que está pasando. Esto no es la mejor forma, pero si nos toca hacer esto, pues aquí estamos luchando por lo de nosotros. Gracias.